Ahora si tambien pues para que puedan venir los demás artistas Y como dice ahí SACA DE LA BIEN ASI CON JUGOS Y ya se viene El gran luchito tambien Rodríguez en su debut Hoy dia va a ser su debut hoy dia Muchachita no se hace rosa que el amor es asi Asi como tu me quieres Muchachita no se hace rosa que el amor es asi Asi como tu me quieres Para todas las muchachitas celosas ¿Hay o no hay? A que dicen que no hay Para todas las muchachitas celosas SACALE LA BIEN Ahora si Vamos a presentar a otro gran artista esta noche Mi querido maestro Javier Muchachita no se hace rosa que el amor es asi Asi como tu me quieres Solo tambien me quieres Para todas las muchachitas celosas Muchachita no se hace rosa que el amor es asi Asi como tu me quieres Solo tambien me quieres Para mi sueña bailando Que bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo tambien los pies Para mi sueña bailando Que bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo tambien los pies Que bonito, que bonito Ya se viene Un grande con bien Asi es El ha sido ganadora El ha sido ganadora Viendo de las temporadas Mas importantes de yo soy ¡Gracias!